Pero qué pasa si invocamos a Kratos, ¿estará libre de adicciones esta vez? ¿Flotará entre sus enemigos cual gracia y el elfo del señor de los anillos? Pues bien Muy buenas viejuners, bienvenidos a Viquerao Amiguitos, que me diríais si os dijera que esta placa que tengo aquí, este mini PC Lleva el hardware de la Playstation 5 Viquera, ¿estás loco? No, no estoy loco, es la verdad AMD acaba de sacar un kit para montarte un PC económico, por 4 duros Con el procesador de la Play 5 Es una configuración muy peculiar la que tiene esta placa Así que nada, los amigos de casemod.es me han hecho llegar una unidad, un kit de estos que comercializa AMD Y bueno, en el vídeo de hoy vamos a explicar un poquito de qué va esto, de qué va este hardware Y vamos a probarlo como PC de emulación, a ver si da la talla o no Venga viejuners, vamos para allá Llevamos ya unos meses con las consolas de nueva generación en el mercado Estamos todos expectantes para ver qué son capaces de hacer con los posibles nuevos juegos Que aprovechen todas sus capacidades Como vives en el canal, en el vídeo que hice de la Playstation 5 Era un pedazo de cacharro de grandes dimensiones Con un hardware bastante interesante Se trata de una APU AMD Que en el mismo chip llevaba CPU y GPU La lástima es no poder cacharrear con un hardware como este Pensad que las consolas son productos cerrados A los cuales, al menos de fábrica, no se les puede instalar otros sistemas operativos Cambiar el hardware que queramos por otro Es decir, no son PCs o... o sí En el canal del colega SFDK Show hizo unos experimentos cacharreadores muy interesantes En un par de vídeos intentó instalar Windows 11 en Playstation 5 Cosa que obviamente pues no consiguió Pero ojito, consiguió un hardware muy particular Una mini placa base con la misma APU que Playstation 5 La cual llevaba el mismo chip pero la GPU estaba deshabilitada Parece ser que son unas placas muy peculiares que AMD ha creado Para aprovechar el excedente que tiene de fabricación de chips para Playstation 5 En particular, los chips salieron defectuosos a nivel de GPU Pero ojo, la CPU funciona perfectamente y tiene cierta potencia Que se puede aprovechar para montar un PC económico En esos vídeos, el amigo SFDK Show descubrió algo un poco inesperado Parece ser que el puerto PCI Express de la placa base Comparte recursos de otras partes de la máquina Por lo que si le ponemos una gráfica hiperpotente No la aprovecharemos para jugar a juegos actuales totalmente Tenemos un cuello de botella con el ancho de banda del bus Es un vídeo interesante el que hizo el amigo Os dejo aquí arriba el link por si acaso os interesa Pero a todo esto, ¿qué pasa con la emulación? ¿Nos servirá esta máquina para jugar a los últimos emuladores del mundo mundial? Y aquí es donde entran los amigos de casemod.es Están comercializando kits con esta placa base que os he comentado Cuyo nombre es AMD Cardinal Y además le ha añadido una gráfica AMD Low Profile Y nada, contactaron conmigo y me ha hecho llegar una placa de estas Un kit con la gráfica para ver si es un monstruo de la emulación Entrando en detalle, la placa lleva un procesador AMD 4700S con la GPU deshabilitada Este chip es el mismo que el de la Playstation 5 Pero en este caso la parte gráfica, como ya he comentado, no funciona Lleva 16 GB de memoria GDDR6 Y con el kit que venden viene una gráfica de bajo perfil AMD RX 550 No es una gráfica a tope de gama Pero veremos si nos sirve para emulación Le he puesto además un disco SSD de 1 TB Y una fuente Corsair que tengo aquí para hacer pruebas Y así podemos ver de qué es capaz emulando plataformas moronas Para hacernos una pequeña idea de cuán potente es esta CPU Con Cinebench vemos que nos da puntuaciones similares a las de mi Ryzen 2700X Aunque sí que es verdad que está un poco por debajo A nivel de puntuación dependiendo de la versión de Cinebench que probemos Pero vamos, está cercano El 2700X es un procesador que yo uso en mi PC para jugar Y que a día de hoy me es más que suficiente Para jugar a juegos actuales a 1080p con una GTX 1060 El tema es que en este caso, como he dicho No podemos poner una gráfica hiperpotente Dado que según AMD lo máximo que recomiendan para este kit es una 1060 Pero para las pruebas usaremos la RX 550 que AMD adjunta en este kit Una máquina como esta es capaz de emular plataformas 8 y 16 bits Arcade y Playstation 1 sin ningún tipo de problema Por lo que no mostraré esas plataformas para no aburriros Por supuesto, Nintendo 64 con el emulador Project 64 También va estupendamente bien Incluso en juegos como el 007 que es pesado de emular Para máquinas poco potentes Pues en este caso no tendremos ningún tipo de problema para emularlo Lo mismo sucedió con Killing Instant Gold Pero va perfecto, va muy bien Y si pasamos a probar Sega Dreamcast con el emulador Redream Cualquier título de la plataforma nos irá de manera espectacular Tanto en juegos 2D como este que veis Como con juegos un poco más complejos de emular como el Icaruga Si nos venimos arriba y probamos el Dead Alive 2 Que es uno de los juegos más pesados de emular de esta plataforma En este caso se emula perfectamente como podéis observar Si pasamos a probar Nintendo 3DS con el emulador Citra La emulación en algunos casos deja mucho que desear Como veis Este Sonic Generations va bastante mal Pero ojo, este emulador como ya hemos visto muchas veces Pues está un poco verde en muchos sentidos Por lo que no es achacable la potencia de la máquina El hecho que vaya tan mal Con Mario Kart de 3DS también tenemos este mal rendimiento Y como suele pasar con esta plataforma El que mejor va es Super Mario 3D Land Aunque eso sí, aunque vaya un poco mejor que los otros También tiene algunas caídas de frames Pero bueno, visto esto pasamos a probar algo un poco más pesado de emular Con el emulador Dolphin Probaremos Gamecube y Nintendo Wii Con juegos de Gamecube como Luigi's Mansion No vamos a tener ningún tipo de problema Como veis va perfecto Sin ralentizaciones de ningún tipo Cosa normal dado que es un juego que suele ser muy fácil de emular Si subimos el listón a juegos más bestias como F0 La experiencia de juego es brutal Va perfecto No hay ninguna imperfección gráfica ni de audio Va muy bien Lo mismo pasa con Metroid de Gamecube Estos dos juegos son muy pesados Son prácticamente los que más cuestan de emular de esta plataforma Y en máquinas poco potentes pues bueno Tienen bajadas de frames y tal Como veis en esta máquina van perfectos Si probamos con el mismo emulador Juegos de Wii Como veis los juegos fáciles de emular Pues lo mismo que con Gamecube Van genial Si pasamos a juegos que requieren un poco más de potencia Como el Mario de Wii Tenemos más de lo mismo Va francamente bien Incluso si pasamos a meterle más caña Con pesos pesados en la plataforma La máquina ensinmuta Va muy bien Fijaos este Mario Galaxy Es uno de los juegos más pesados de emular de Nintendo Wii Y la máquina ni se speina Va francamente bien Podemos decir que Gamecube y Wii Van perfectos en este engendro de AMD Si probamos PSP en la mítica portátil de Sony Si configuramos el emulador a 6 veces la resolución nativa Con juegos simples de emular Va perfecto Como en prácticamente todos los dispositivos que traigo al canal Pero que pasa si invocamos a Kratos ¿Estará libre de adicciones esta vez? ¿Flotará entre sus enemigos cual gracia y el elfo del señor de los anillos? Pues bien Kratos va genial con esta máquina Los juegos más pesados de emular de PSP Van espectacularmente bien como podéis observar Así que yo creo que se imponen pruebas más exigentes Pasemos a plataformas mucho más bestias Como Xbox 360, Play 2, Play 3 y Nintendo Switch Con el emulador Xenia de Xbox 360 Tenemos resultados dispares Con juegos como Spider-Man 3 Parece que la intro arranca y esas cosas Pero el juego no llega a ejecutarse bien Se queda parado en el logo y no podemos hacer nada En otras máquinas que hemos traído al canal Sí que es verdad que llegaba a arrancar Aunque iba bastante mal Con juegos como Dante's Inferno Da un resultado, bueno, más o menos normalillo Es jugable esta tasa de frames Pero va un poco a trompicones Si probamos otro juego espectacular de esta plataforma Como es Bayonetta Aunque no tenemos una emulación perfecta Más o menos es jugable Eso sí, se nota bastante ralentizado Como podéis ver Si probamos este juego de coches de la saga Need for Speed Se nota bastante ralentizado Y va a trompicones también Si probamos el 007 extraoficial Que se filtró para esta plataforma Podemos ver que más o menos se mueve Aunque es una tasa de frames la que da un poco baja Pero bueno, a nivel general Como veis el Xbox 360 no va demasiado bien Con PlayStation 2 Con juegos simples de emular El resultado es más que bueno Si cambiamos a juegos más pesados Como por ejemplo Alguno de nuestro amigo Kratos Podemos ver que el resultado es igualmente bueno Todo esto a resolución nativa de PS2 Si probamos con Shadow 2 de Corosus Vemos que la emulación es espectacular Va muy fluida Aunque en algún punto tenga micro caídas Pero vamos, esto ya es de la emulación Sí, para mí este juego va perfecto en esta máquina Si nos vamos a PlayStation 3 Con Dragon Ball Xenoverse Tenemos un rendimiento pues espectacular Como viene siendo normal En casi todas las máquinas Que lo pruebo en el canal Va bastante bien Si probamos Skate 3 Va una tasa de FPS Muy buena la verdad En máquinas poco potentes Se suele atascar este juego Pero en este engendro de AMD Pues va bastante guay Si probamos más juegos Como este de la saga Castlevania Pues es bastante jugable Aunque en ocasiones tiene caídas de frames Pero en general Es bastante disfrutable Si nos venimos arriba Y probamos Ratchet & Clank Pues como podéis ver Va bastante mal Cosa normal dado que este juego Tiene problemas para ser emulado En casi cualquier máquina Pasemos a probar ahora Wii U Con el emulador Zemu La verdad es que muchos de los títulos De esta plataforma Van fantásticamente bien Como podéis observar Este Mario Kart es súper disfrutable Va prácticamente perfecta la emulación Si probamos el juego más pesado Si probamos el juego más pesado de emular De esta plataforma El Zelda Breath of the Wild Tocando todo lo tocable del emulador Y parametrizable Al final conseguimos unos 30 FPS sostenidos Es más o menos jugable Aunque con el nivel de detalle que podéis ver Pues nada Visto esto ¿Qué creéis que pasará con Nintendo Switch En esta máquina? Pues bueno Con Nintendo Switch Tenemos una emulación más o menos decente Por ejemplo Con este Kirby Va bastante bien Aunque no llega a 60 FPS Parece que está sobre los 20-30 más o menos Si probamos el Super Smash Bros Ultimate Dependiendo de la pantalla Va mejor o peor En general es bastante jugable Como veis Pero la emulación no es perfecta En todos los escenarios Con el maravilloso Mario Odyssey La verdad es que va casi perfecto Puede que tenga algún pequeño bajón de FPS Pero vamos Es casi imperceptible La verdad Es súper disfrutable de esta manera La calidad en la emulación Como veis Dependerá del título Que estemos probando con este emulador A modo de conclusión Este kit de placa Procesador RAM y gráfica De AMD Van unos 460€ Y es perfectamente válido Para usarse como PC de emulación Emulando bastante bien Casi cualquier plataforma Como hemos visto Aún así Yo creo que un poco más de potencia gráfica No le iría mal Para las plataformas más exigentes Como Xbox 360 Play 3 Y Switch Pero bueno Teniendo en cuenta que las Apple Ryzen Tienen todavía precios prohibitivos Y las gráficas todavía están en precios un poco altos No es una mala opción Para montar un PC barato para emular Os dejo el link de compra En la descripción del vídeo Por si acaso os interesa Pues nada viejunes Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Lucas